Hoy en día, hablar de transparencia gubernamental y del derecho de acceso a la información resulta cada vez más familiar. Es sin duda un derecho del que nos hemos ido apropiando y acostumbrando los ciudadanos. Hemos tomado conciencia que las autoridades y todas aquellas personas que hacen físicas o morales, que manejan recursos públicos, tienen la obligación de informarnos el destino de esos recursos, la forma en que se ejerce el presupuesto, los sueldos, los viáticos, las comisiones, estructuras de gobierno, etc. Y también, hoy es claro que nuestros datos personales en posesión de las autoridades siguen siendo nuestros, por lo que tenemos el derecho de decidir el tratamiento que se dé a estos. En Acción Nacional, coincidimos con las normas jurídicas de fuentes internacionales, que han establecido que el acceso a la información en poder del Estado es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. La información pública no es del Estado, es de las personas, nos pertenece a todos y los gobiernos deben hacer sus mayores esfuerzos por resguardarla y transparentarla. Hay que señalar que el artículo quinto transitorio del decreto que reforma la Constitución del 7 de febrero del 2014, estableció un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del mismo, para que las legislaturas de los Estados armonizaran su normatividad. Este plazo venció el 8 de febrero del año 2015. Sin embargo, en este periodo de tiempo se presentó la emisión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta fue publicada el 4 de mayo de 2015. Por lo que de manera conjunta se han realizado reuniones con mis compañeros de la Comisión de Transparencia y con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para conocer los alcances y cambios contenidos en dicha norma general. Y eso nos da condiciones de poder realizar una correcta armonización constitucional. Es por ello que hoy presentamos a la consideración de esta soberanía una reforma a la Constitución del Estado para incorporar en su texto disposiciones pendientes de armonizar. Se propone incluir en nuestra Carta Magna del Estado el reconocimiento del derecho al acceso a la información como un derecho humano, así como el derecho que tienen los ciudadanos para que el Estado o cualquier sujeto obligado proteja sus datos personales. Así mismo, se presenta la modificación a las atribuciones del Congreso y también se armoniza la denominación del organismo garante, con las disposiciones vigentes para convertirse en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se modifica el artículo 67 de nuestra Constitución y en el numeral cuarto se desarrollan las bases para el funcionamiento del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estimamos conveniente incluir en rango constitucional los requisitos para ser comisionado del Instituto. Y finalmente, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional considera que la transparencia es una herramienta de control frente al Estado con la que la sociedad veracruzana puede limitar o contener el poder. Es un rasgo distintivo de los gobiernos democráticos que obliga a las instituciones y a los servidores públicos a informar sobre su desempeño y toma de decisiones. En Acción Nacional, tenemos claro que el derecho de acceso a la información pública se apoya en el principio de publicidad de los actos de gobierno y en la rendición de cuentas, siendo un fin en sí mismo y un medio para el ejercicio de otros derechos. Es cuanto, mi Cotada Presidenta.